Sí, en realidad ya desde el año pasado estamos trabajando con este tema y bueno, los chiquilines están muy entusiasmados, los docentes también, programando todo el trabajo que se va a hacer para este fin de semana del 2 y el 3 de octubre y que se acerca, ¿verdad? Porque nos veíamos como lejano, ya estamos cada vez más cerca y está casi pronto, diríamos, solo esperando. ¿En qué consisten las actividades? Bueno, las actividades consisten la semana previa, o sea, ya a partir del lunes, las clases pequeñas del primer ciclo van a empezar a dar mensajes en los medios de prensa, informando de a poquito sobre la vida de Rodó, sobre la vida de la escuela, de cuándo lleva su nombre, y preparándonos e invitando a participar a la comunidad en el acto central que va a ser el sábado 2, de 14 a 17 horas, frente a la escuela, entre 18 de julio, entre Ferreira, Aldunate y Mendoza. Se va a cerrar la calle en coordinación todo con Cultura y con la Intendencia Municipal. Y los niños de nuestra escuela, de escuelas vecinas, están invitados todos, obviamente, van a plasmar en el suelo, en el pavimento, la obra de Rodó, de las parábolas, le van a ilustrar. Están invitados además, SECAP, instituciones de secundaria, que ellos lo van a hacer a través de pinturas en atriles en la vereda. Después también van a hacer una recorrida por todos los carteles que se han pintado en homenaje a Rodó en toda la ciudad. Sí, estamos trabajando muy coordinadamente con Cultura de la Intendencia. Ellos están pintando frases de Rodó en los distintos muros de la ciudad. Y bueno, desde la escuela se organizó el lunes, el domingo 13, perdón, una bicicleteada recorriendo todos los murales con las frases de Rodó para leerlas, para sacarnos fotos, para saber dónde están plasmadas esas frases. Y estamos acompañados por el grupo CONOTIM, que es un grupo de ciclistas que siempre ayuda y hace beneficio con esto. Bueno, en este caso es solamente el acompañamiento para organizar.